Nos vamos ahora a unir naturaleza y animales, el lobo que vuelve a nuestro territorio, a la Comunidad de Madrid y ojo porque puede convivir perfectamente con el ganado. Les vamos a dejar un vídeo de Ecologistas en Acción. Juancho, es una novedad, a mí por lo menos que estoy un poquito más retirado o no soy tan experto, que pueden convivir lobo y ganado, ¿no? Bueno, llevan de hecho muchos siglos conviviendo, es decir, que el lobo es parte de la fauna ibérica, es de hecho un símbolo de la fauna ibérica y el lobo cuando los rebaños se gestionan adecuadamente y se cuidan, no tiene que suponer un problema especialmente grave, de hecho los daños del lobo porcentualmente en aquellas comunidades donde el lobo es abundante representan un porcentaje muy pequeño y además deben cubrirse por ley, y entonces nosotros esperamos que ese símbolo del lobo como el rey de la fauna ibérica pues se mantenga, se preserve y sea compartido por toda la opinión pública. Bueno, pues aquí en este buen reportaje Ecologistas en Acción pone de realce esa convivencia, esa buena unión entre el lobo y ganado. Lo vemos y la noche continúa aquí en Madrid de línea con el Rincón Cultural. Hasta ahora. ¡Gracias! Aquí empezó en el 2001-2002 el ataque del lobo un poco por sorpresa, nos vimos muy desamparados, muy desprotegidos, nadie nos avisó, nadie nos dijo nada y nos encontramos el lobo de golpe y sorpresa. No teníamos cultura de lobos por la zona, no teníamos medios para defendernos del lobo y tuvimos bastantes problemas. Cuando el lobo ataca de mayor que va a cazar, pues agrede al ganador, no le acosa y mata una o dos ovejas y coge una, la retira de donde están el resto de las ovejas recogidas y se come las vísceras principalmente y algo de carne y se va. En el ganado está en un periodo totalmente de estrés, te da cuenta que el lobo entre o no entre en el redil, pasa prácticamente toda la noche cuando está por aquí, pasa acampando y el ganado está inquieto, está a disgusto. Hay abortos, el ganado no sale a celo, no hay cubriciones, hay muchas pérdidas económicas de producción. La medida más práctica que yo he visto ha sido lo que llaman los pastores eléctricos, una malla eléctrica que transmite electricidad, entonces el lobo pega en el hilo y al darle una descarga eléctrica huye. Una cosa que no encuentra explicación, pues es bastante efectivo. Sí, luego los mastines que ahora, como habéis visto, hay un mastín aquí que tiene bastante celo con las ovejas y es bastante eficaz. O sea que es muy delicado, es complejo el manejo de los mastines y hay que tener, porque digo yo, yo si eso lo llego a mamar de pequeñito, pues a lo mejor tenía más mano, por así decirlo, para manejar un mastín y crear ese celo entre el mastín y la ganadería. Pero no lo tenía, pues lo tenía que aprender. Nos obligan a nosotros, aparte de tener el trabajo a mayores de defender del lobo, tener que pagar nosotros nuestro seguro, porque la Administración dice que está subvencionado. Está subvencionado no en total, en parte, y luego si yo tengo ataques, el seguro me sube la prima y eso ya la Junta no lo paga. Entonces es un coste a mayores por defenderme de unos lobos que son de todos. Hombre, yo creo que para estos casos yo le hubiese pedido que hubiese contado más con los ganaderos, que somos personas y como mínimo haber traído técnicos y haber hablado con los ganaderos, que aquí hay lobo, que se está extendiendo, que hay que convivir con él y que nos lo hubiese explicado bien y entonces nos habríamos entendido mejor que así. Nos lo han querido meter por la puerta de atrás. Nosotros, en los primeros ataques de lobos, la Administración todavía negaba que era lobo. Lo achacaba a posibles daños de perros asilvestrados o abandonados. Y le dijo, mirad, son o no son lobos. Entonces ya la Administración se puso un poco a la fila. Es una vergüenza. Me llamo Alberto, llevo tres años junto con una socia en el tema de la ganadería. Es seguir lo que hicieron mis padres, vamos, lo han hecho mis padres. Y eso de tener perros es porque aquí es una zona bastante lobera. Mi padre empezó hace unos 30 años con el ganado, más o menos, y siempre hemos tenido mastines. Nunca hemos tenido ataque de lobo. Yo veo el lobo todos los años, nunca con el ganado, porque con 11 mastines que llevo es imposible ver el lobo. O sea, cualquier bicho que está a 200 metros de ganado, o desaparece o se lo zampan. He tenido un ataque, que no es que lo haya tenido yo, lo tuvo mi padre, pero estaba yo con las ovejas. Y ataque sí, pero yo creo que el lobo estaba en una mata de escobas, que le llamamos aquí, y llegó el ganado. Imagínate, 1.200 ovejas, que a lo mejor se abren un kilómetro, y entraron en la mata, y de repente salían unos perros. Y digo, joder, estos putos perros me espantan todo el ganado. ¿Detrás de qué corre? Y digo, ese perro, es que ese perro no es mí, joder. Y digo, joder, ese perro, tía, ese perro que es el lobo. Bueno, quiebro, salto, o sea, eso sí que hubiera sido la hostia haberlo grabado, porque el bicho es... Vamos, le di una lección a los perros, que le iba la vida en ello, claro. Y tardaron los perros dos horas en volver. O sea, lo corrieron, lo corrieron, lo corrieron. Y mordió una cordera, una cordera de un año y medio así, y la salvé, por eso lo tenía lo que eran los cuatro aguijonazos, pero ni nada más. Es el ataque del lobo que he tenido yo, si lo contamos como ataque. O sea, yo creo que fue más invasión del ganado al lobo que ataque del lobo al ganado. Y luego ataques de estos de que te entre y te mate 100, 50, 20, tal, porque saben los mastines que los mata a todos. O sea, que están para defender el ganado. Es triste que yo, para cobrar daños del lobo, tenga que contratar un seguro para que me pague los daños. La Junta tiene tarifa plana con los daños del lobo, que son por la franquicia que tengas del seguro. Si a mí llega el lobo y me mata tres ovejas, y las ovejas están valoradas en 300 euros, por ejemplo, y son la franquicia que tengo yo con el seguro, esos 300 euros me los paga la Junta. Si me mata 50 y son 5.000 euros, 4.700 me los paga el seguro y 300 euros de la franquicia me los paga la Junta. Mi seguro son los mastines, ni MAPRE, ni Alian, ni nada. Y me va, que la hostia, o sea, no tengo ataques. Para mí el lobo no es una amenaza para el sector ganadero. La amenaza para el sector ganadero hoy en día es la Junta de Castilla y los que la representan, o los administradores del lobo, que son ellos. La feina, o la venaza para el sector ganadero hoy en día,